Rápidamente nos vamos a exteriores con nuestro compañero Iván Bermúdez. Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Eduardo, buenos días. Un saludo para vos y para toda la audiencia de la 90.5. Nos encontramos, te cuento, Eduardo, en este caso, en la oficina de empleo de Río Davia, que está ubicada aquí justo al lado del cine local de Río Davia, porque te cuento que esta es la invitación para la Feria Futuro 2019, que se va a realizar en los próximos días en la capital de Mendoza. Y es por ello que estamos junto a Ailín Robles, la encargada de la oficina de empleo aquí en Río Davia. Ailín, primero que nada, buenos días. Se va a realizar en los próximos días la Feria Futuro 2019. Contanos un poquito en qué consiste y cómo pueden hacer los chicos de Río Davia para participar. Buen día. Hola, muy buenos días. Sí, la feria es del 28 y 29 de marzo en la nave cultural. Los chicos se pueden acercar a armar su currículum y a informarse sobre los programas. Tienen que acercarse a la oficina o mediante la página de la Municipalidad de Río Davia. Hay un link donde ellos ingresan y se descarga una imagen, que con esta imagen tienen pasajes gratis para ir y volver. Estos pasajes salen desde Río Davia y de vuelta para participar de la feria. Si no pueden hacerlo a través de la web, pueden venir a descargarla aquí. Exacto, ambas formas son correctas. ¿En qué horario pueden venir? De 7 a 13. Y la feria es de 11 a 18. Esta feria está destinada a chicos de qué edades? De 18 a 30 años. Y se va a realizar en la nave cultural allí en la capital mendocina. Además de poder hacer el currículum, me decías también va a haber una serie de actividades y talleres para los chicos que estén buscando iniciarse en el ámbito laboral. Exactamente. Y para que se puedan asesorar. Esta oficina de empleo, por hecho, por tener este pregunto, ¿en qué horarios está trabajando y cuáles son las actividades que están coordinando? Bien, estamos trabajando de lunes a viernes de 7 a 3. Y estamos con entrenamientos que son pasantías pagas para jóvenes de 18 a 24 años. ¿Es el programa de pasantías pagas porque se realizó en el lago? ¿Son par de semanas? Claro, que está listadito. Sí, es lo mismo. Aquellos jóvenes que quizás no aprovechan esa oportunidad, ¿tienen tiempo todavía de sumarse? ¿Qué papeles deben traer o cómo deben hacer? Sí, pueden sumarse todos los meses. No es que es por tiempo, sino que todos los meses recibimos para que puedan iniciar entrenamiento. Pero es todos los meses. Ailín, repetimos entonces, hoy y también los días de la feria, jueves y viernes, pueden los chicos venir a recibir más. Exacto. Pueden venir el mismo viernes, no hay problema, en la mañana de 7 a 13, nosotros les pasamos la imagen o la descargan ellos desde la página de la Municipalidad de Rivadavia, no hay problema. Ailín, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, Eduardo, escuchaban la palabra de Ailín Robles, ella es la encargada de la oficina de empleo aquí en el departamento de Rivadavia. Recuerden que funciona desde hace un tiempo al lado del cine educal y están haciendo la invitación para todos los chicos entre 18 y 30 años que quieran participar de la feria Futuro 2019. Esta se va a realizar en la capital mendocina y la novedad para los chicos de Rivadavia es que acercándose aquí a la oficina de empleo con su documento, les van a hacer llegar una imagen a través del celular para que puedan tener el pasaje gratis y de vuelta a la capital mendocina y así participar de esta feria. Muy bien, Iván, entonces excelente, una buena noticia para todos los jóvenes que están emprendiendo en búsqueda también de su trabajo, un trabajo laboral estable, y estas son oportunidades que no tienen que desaprovechar de esta manera. Exactamente, y también repetimos lo que comentaba Ailín respecto al entrenamiento de pasantías pagas, aquellos jóvenes que deseen conocer más acerca de este programa pueden acercarse a aquella oficina de empleo de lunes a viernes en horario de mañana, como decíamos, funciona al lado del cine educal de Rivadavia. Excelente, Iván, entonces una noticia para todos aquellos jóvenes que buscan trabajo. Exactamente. Muy bien, Eduardo, esta es la información por el momento, nos reencontramos como siempre mañana jueves a las 7 de la mañana con la primera edición de Impulso Ciudad para empezar el día bien informado. Muy bien, Iván, entonces será hasta mañana, abrazo grande. Muy bien, hasta luego.